Y mi dirigente nacional me dijo, mantente firme, no vamos a permitir el avasallamiento. Y hasta hoy la posición es esa. Es cierto que el día sábado vino una representación nacional nombrado, nombraron a un señor que Francisco Rosas de Yucatán. Oiga, el individuo no se, yo digo digno, hablarme por teléfono, informarme que iba a estar ahí. No sé cuáles sean las razones, las desconozco. Ayer hablé con mi dirigente nacional, él mismo desconocía quién había venido. Y en ese sentido nosotros pensamos que están interviniendo otras personalidades que tienen la coordinación de Morena en Yucatán y que es una señora que es senadora, ustedes saben, de aquí del estado de Quintana Roo, para tratar de, pues, un poco imponernos o sorprendernos al Partido del Trabajo. No, lo van a lograr. El día de mañana nos vamos los 11 candidatos de los 11 municipios a la Ciudad de México. Tenemos ya una entrevista con nuestro dirigente nacional por la tarde y vamos a irle a hacer la exposición de motivos por las que nosotros consideramos que no es posible ir en alianza ni con Morena ni con el Partido de Encuentro Social, porque curiosamente el Partido de Encuentro Social, que es un pececito y que se está comportando como todo un tiburón, se está comiendo a Morena y el dirigente de Morena lo está permitiendo. Ahí ya le corresponde a los militantes y dirigentes de Morena, pues, hacer lo propio, ¿no?, que estamos haciendo nosotros, que es defender a nuestro querido Partido del Trabajo. En ese sentido, nosotros pensamos que no lesiona la Alianza Nacional ni tampoco lesiona la Alianza Local, porque nosotros, de todos modos, todos los partidos van a convocar a votar por sus siglas. El siglado debe decir qué senadores, qué diputados federales lleva cada partido y qué ayuntamientos. Y el siglado va a ordenar que nosotros llamemos a votar PT, Andrés Manuel López Obrador, PT, senadores, PT, diputados federales y PP, y lo propio hará el Partido de Morena. Entonces, no hay tal actitud mercenaria. Por ahí un periodista que ustedes conocen, que yo creo que actuó de manera muy dolosa tratando de sorprender a la autoridad por una represión que sufrió. Dice que yo soy especialista en romper coaliciones. Entonces, el que es especialista en romper la información veraz, verídica, certera, objetiva, profesional, ética, es él, ¿verdad? Desde aquí le contesto y él sabe a quién me refiero. Y en su caso, el doctor José Luis Peix Vargas. Vargues, Vargues, concepta al final, ¿no? Bueno, después de una hora de debate, voy a hacer un poco anecdótico para que quede muy puntualizado el tema. Habíamos llegado a un acuerdo en el que el Partido del Trabajo llevaba, como encabezando las planillas, a Otón Pompeyo Blanco, es decir, la capital del Estado, a Bacalar y estábamos peleando Lázaro Cárdenas, ¿no? Bueno, hasta ahí nos quedamos. Por supuesto, Greg Sánchez hizo siempre como acostumbra hacer él, su show, sus arrebatos, su explosión. Y dijo que él tenía toda la fuerza del mundo para poder ganar el municipio de Benito Juárez. Y ahí Morena no lo soltó. Nosotros estuvimos de acuerdo en que Morena llevara a Benito Juárez. Y definitivamente lo que estamos en contra, la gente del Partido del Trabajo, que somos los que realmente podemos darle fuerza a una coalición y a un mismo partido, ya a los candidatos. No estamos de acuerdo en el acto de simulación que se llevó allá en Chetumal, en el que estuvo Gregorio Sánchez como representante del PES, José Luis Pech como representante de Morena y un gordo que vino de Yucatán, que lo desconoce incluso, el dirigente nacional del Partido del Trabajo no sabe quién es, un señor que se llama Francisco Rosas Villavicencio. A él le decimos que es persona no un rata aquí en Quintana Roo por parte del Partido del Trabajo. Y abundo el por qué. Porque en vez de darle fuerza a la gente del Partido del Trabajo, a la militancia y al dirigente estatal Hernán Villatorro, que es el que debe de firmar en ese convenio del YECRO, se pone a platicar y a negociar con José Luis Pech y con Gregorio Sánchez. Entonces yo ayer, que estuvimos en Playa del Carmen, todo el comité estatal y las personas coordinadoras en todos los municipios, le pregunté, ¿cuánto te dieron gordo al señor Francisco Rosas? ¿Quién te llenó la barriga? ¿Quién te llenó la tripa?